Música Pues ahí está, ese conductor iba tan tranquilo al trabajo y mira lo que le ha pasado Hola, soy Adrián y hoy voy a hablaros de estos fieles de la carretera Muchos accidentes son cometidos por infracciones, imprudencias y con estos vídeos vamos a comentarlos para saber evitarlo Vamos a ver cómo Desde un punto de vista educativo lo que vamos a hacer es ver vídeos de accidentes o casi accidentes y entonces lo que vamos a hacer es intentar evitar que nosotros aparezcamos en esos vídeos que suframos ese tipo de accidentes En este caso, en este bloque de vídeos, lo que vamos a comentar son errores comunes que suelen cometer los conductores más experimentados o con más experiencia a base de dejarse ir y confiar en esa experiencia Entonces, vamos a verlo Música 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 ¿Qué hemos visto aquí? Pues antes de que pasase el accidente ya se estaban viendo cosas mal y es algo que suele verse en las glorietas y es que desde el carril interior los conductores se salen de la glorieta esto provoca muchísimos accidentes cuando la circulación en una glorieta si todo el mundo la hiciese como dice la normativa que hay que hacerla sería realmente fácil y es que desde el carril derecho si no hay señales que nos obliguen a salir podemos darle la vuelta entera a la glorieta y salirnos en la salida que mejor nos venga o que nos interese ¿Qué pasa? Que muchos conductores desde el carril interior interpretan que el carril de la derecha va a salir y se salen también desde allí cuando esto no tiene por qué ser así el carril interior de una glorieta está para avanzar adelantar a los que van por el carril derecho y se quieren salir y nosotros todavía no nos queremos salir por poner un ejemplo nosotros entramos en una glorieta estamos en el carril interior hasta que no nos cambiemos al carril de la derecha no podemos salir de la misma es así de fácil ostras ¿y qué pasa? si llega la salida que yo quería y no estoy en el carril de la derecha pues es una glorieta es redonda podemos seguir dándole la vuelta me cambio de carril antes de llegar a la salida que me interesa y entonces ahora sí me salgo de la misma y evito situaciones como las que acabamos de ver en este vídeo vamos a ver algún ejemplo más ahí vemos otro ejemplo de la furgoneta que se sale del carril de la glorieta por el carril izquierdo entorpeciendo así el paso del vehículo que va por el carril derecho ¿vale? pero si todavía no nos ha quedado claro el tema de las glorietas vamos con otro ejemplo más y en este caso no es si voy por el carril izquierdo o por el derecho no sé si os habéis fijado bien pero el conductor del vehículo que hemos visto en el vídeo se ha olvidado de que eso era una glorieta y ha ido por en medio todos sabemos que eso no hay que hacerlo tenemos que rodearlas ¿vale? y como hemos dicho por el carril derecho el carril interior sirve para avanzar a esos conductores que van por el carril derecho y una vez que los hemos avanzado nos cambiamos de carril a la derecha y desde ahí nos salimos de la glorieta bien tema glorietas creo que si lo hacemos aplicando la normativa tendremos muy pocas complicaciones pues vamos con otro error más común y este mientras vemos el vídeo os dejo un interprete y saber qué errores ¿sabéis qué errores han cometido estos turismo? venga seguro que lo sabemos la regla RSM no mirar los retrovisores ¿vale? nos tenemos que acordar que para cualquier desplazamiento lateral tenemos que revisar el retrovisor antes de cualquier otra cosa pero no solo eso si no queremos cambiarnos de carril ni queremos hacer ninguna maniobra en nuestra progresión normal en nuestro avanzar circulando con normalidad también tenemos que estar pendiente de los retrovisores ¿vale? de hecho la frecuencia con la que deberíamos ir haciendo vistazos son cada 10-15 segundos de conducción pues un vistazo y entonces tenemos ya controlado todo lo que pasa detrás nuestro y cuando queremos hacer un desplazamiento lateral simplemente tenemos que comprobar que todo sigue igual que sabíamos que estaba no es lo mismo cuando yo voy a hacer un desplazamiento lateral mirar y tener que analizar toda la situación desde cero que si yo voy conduciendo y voy mirando pues aquí lo tengo todo controlado por este retrovisor también por el interior también cada esto 10-15 segundos entonces si yo ya lo tengo todo controlado cuando quiero hacer un desplazamiento lateral solo tengo que miro todo sigue igual que sé que estaba hace 15 segundos y entonces hago mi desplazamiento lateral mi maniobra con mucha más naturalidad y con mucha más seguridad que primero que si no lo miro y segundo que si lo miro y tengo que analizarlo al momento ¿vale? entonces recordad cada 10-15 segundos vamos echando vistazos a los retrovisores ¿vale? vamos con otro ejemplo de que no hay que hacer volvemos a los combos ¿vale? volvemos al 2x1 nos regalan dos momentos en un vídeo que no tenemos que hacer primero el vehículo que adelanta al tractor va circulando y comete una infracción importante a la hora de hacer un adelantamiento que es volver a la derecha estorbando claramente al vehículo que acabamos de adelantar no sabemos por qué motivo ha frenado o no pero si tenías claro que ibas a frenar ¿para qué adelante? entonces segunda infracción y en este caso nos la regala el conductor del vehículo especial se encuentra con el obstáculo y decide cambiarse de carril sin aplicar qué maniobra o qué regla la que acabamos de ver RSM no me puedo cambiar de carril si no he revisado los retrovisores y he visto que no pasa nada porque si no para no chocarme yo con el vehículo que tengo delante me acabo chocando con el que tengo al lado entonces al final susto por susto pues no acabo arreglando nada por lo tanto siempre aplicamos la normativa RSM antes de desplazarnos de carril vale vamos con otro ejemplo pues en este caso se trata de aplicar otra regla importante no es la regla RSM sino que es la regla PAS que es la regla que tenemos que aplicar cuando vamos a socorrer en un accidente y no es otra regla que P de proteger A de avisar S de socorrer en ese orden primero la P proteger significa la autoprotección lo primero detener nuestro vehículo donde no genere un nuevo peligro protegernos a nosotros poniéndonos el chaleco antes de bajar del vehículo al bajar al bajar del vehículo proteger la zona con los indicadores con los triángulos ya hemos protegido tanto nosotros como la zona ahora vamos a avisar los servicios de emergencia indicando que nos hemos encontrado que es lo que hay una valoración rápida y por último la S socorrer vale la regla PAS en este vídeo que acabamos de ver los vehículos que se detienen ni se protegen ni protegen la zona y luego vemos a los vehículos que pasan que tampoco se hay muchos que no frenan para pedir si necesitan ayuda a los vehículos que están auxiliando entonces aquí tenemos un combo de cosas que no tenemos que hacer cuando vemos un accidente vale entonces este vídeo es un todo mal nos lo grabamos a fuego y si alguna vez presenciamos un accidente este vídeo es lo que no hay que hacer recordad regla PAS nos protegemos protegemos la zona avisamos y por último empezamos a socorrer vale cuando ya todo está bajo nuestro control pues a través de estos claros ejemplos gráficos hemos visto que es lo que no hay que hacer así que ya sabéis arrancamos motores nos ponemos las pilas y decimos hoy voy con todo repito jaja yo te amo yo te amo ti amo te amo te amo te amo te amo te amo